amigos saludos hoy quiero compartir con ustedes cómo cambiar el valve cover gasket de este 2006 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 es el lado del chofer y va en la parte de aquí más o menos aquí y para eso pues tengo que retirar esta tapa y pues para poder llegar a esa tapa tengo que quitar este capuchón oscuro con un dado 13 milímetros retirar esta tuerca y también tengo que desconectar este cablecito que ven aquí que viene de la parte de atrás es el del sensor de presión de aceite y va conectado al lado del filtro a la parte de arriba del filtro ahorita con el desarmador les voy a mostrar más o menos dónde va ahí en medio de esos dos tornillos donde estoy apuntando y se ve el cablecito ese es el el sensor que hay que desconectarlo y jalarlo hacia la parte acá de arriba para que no estorbe al momento de de sacar la tapadera también hay que retirar los cuatro las cuatro bobinas los cuatro inyectores hay que desconectarlos bueno hay que desconectar las bobinas y los los inyectores y también tenemos que desconectar la línea del de la gasolina que es ésta y esta manguera que está que va aquí al booster está nada más le hacen así como si fueran a cerrar la mano y sale bien fácilmente ya salió y también vamos a retirar este que está aquí este nada más se jala hacia arriba y sale esta caja también hay que retirarla solamente con un desarmador de pican pican aquí en esta parte de aquí libera un clip que tiene y ya sale para arriba bueno son cuatro en total uno aquí otro el otro lado y así son cuatro ahí los van a ver y pues me parece que sería todo lo que vamos a quitar hasta el momento o este este también lo tenemos que quitar solamente este va metido aquí sale hacia la parte de arriba aquí le vamos a presionar y este este sale hacia la parte de acá de atrás de la parte de atrás y lo desconectamos y pues ya van a ver ahorita que los quite como 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 todo todo este cable pues va a quedar más o menos voy a tratar de echarlo aquí en la parte de atrás de la caja de aire para que no estorbe y ahora les voy a mostrar el el gas que aquí lo tengo o el sello aquí está allá y pues los los pequeños sellos que van en los tornillos que voy a retirar de la tapadera también aquí los tengo y las herramientas que ahorita les voy a ir mencionando más o menos que que ocupo y pues ésta sí es especial para retirar la línea de la gasolina y pues bueno amigos entonces vamos a empezar voy a desconectar todo y ahorita damos un un pequeño repaso a lo que a lo que se hizo o una cosita más antes de desconectar los sensores y cualquier cosa eléctrica recuerden desconectar primero la batería es muy importante bueno amigos ya vamos en este punto ya desconecte esto sensor de presión de aceite también aquí ya tengo su su conector como pueden ver el cable que iba hacia el filtro del aceite ahorita ya desconecte el bueno este lo vieron el bus que este también miren este el que les digo del conector gris hacia atrás y aquí pues ya nada más se desconecta ya está desconectado este ya lo saqué la caja miren aquí ya saqué este ahorita voy a sacar este miren aquí le pongo el desarmador aquí a ver si puedo sacarlo miren ahí viene nada más que saco uno y se cae el otro pero bueno ese ya ahora voy a desconectar los los las bobinas y los collos pero les quiero dar un pequeño consejo o tip para desconectar los 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 inyectores este pequeño este pequeño seguro que tiene aquí miren con esta herramienta se me hizo súper fácil retirar el el seguro rojo sin tener que que quebrarlo aunque se puede hacer con un desarmador o con lo que tengan en la mano pero con esta herramienta se me hizo bien fácil miren solamente haga pongo la puntita ahí y despacito le doy pequeños jalón citos lo muevo de un lado a otro y lo lo bota puede ser el segundo miren y ya lo agarre miren ya lo boto y pues bueno a ver el otro ya no se puede ver pero igual de la misma manera este los lo voy a hacer y pues bueno con esta herramienta se me hizo bien fácil amigos entonces voy a desconectar los 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 collos los collos las bobinas todo ahorita y ahorita les muestro un poco más bueno como pueden ver ya tengo todo esto desconectado pero también hay que desconectar el el sensor tps que va aquí en la parte de atrás y la válvula jack que desconectar lo también bueno ya como pueden ver todo los inyectores ya están ya está todo entonces ahora lo que se tiene que hacer es estos hay que voltearlos hay un pequeño seguro seguro que llevan que a lo mejor con el sol no van a poder verlo pero bueno estos estos dan lo voy a voltear hacia al lado como si estuviera aflojando los bueno ahorita déjenme voy a ocupar las dos manos para no para no quebrarlo pero tienen un pequeño seguro aquí en la parte de arriba que hay que darle vuelta y el el aquí la parte donde va conectado da la vuelta hacia todo izquierda y bueno me parece que que va a ser todo lo que se tiene que desconectar y bueno si encuentro algo más pues ahorita yo les yo les digo ok amigos entonces ojalá y esperan que pueda espero que puedan ver el seguro está aquí arriba miren da vuelta y miren a dónde está aquí está miren el seguro está aquí arriba le doy vuelta al seguro un poquito y miren ahora sí miren ya ven ahí está ya bueno así lo voy a hacer con los otros ahí está ya salió y bueno ahí le voy a dar un poquito más de vuelta a todos y pues bueno ahí vamos bueno amigos entonces aquí pues ya nada más me falta desconectar la línea de la gasolina entonces aquí pues nada más voy a liberar este este pequeño no sé cómo se llame esta cosa negra esta parte entonces nada más la libero de la parte de abajo o la libero toda vamos a ver vamos a ver sale toda completa vamos a ver vamos a ver nada más de abajo bueno pues ya nada más esta con un desarmador la quitan necesite las dos manos y pues ahora sí voy a desconectar la línea del de la gas con esta herramienta ahorita déjenme la desconecto y ahorita les cuento cómo me fue pero si tengan un una franela o cualquier tipo de papel para que por si sale gasolina pues no escurra mucho verdad bueno déjenlo desconecto y ahorita les comento ya está desconectado amigos miren pueden ver solamente puse la herramienta abrazando la el tubito empuje hacia adentro hacia la parte de de adentro aquí y empujaba y con la otra mano jalaba de este extremo y miren ya sale pero si tienen que hacerle un poco de fuerza hacia adentro y pues sale fácil fácilmente un poquito de fuerza pero fácil fácilmente salió bueno entonces ya estamos en este punto ahora nada más voy a voy a retirar los voy a retirar los los 12 tornillos que están alrededor y ahorita les muestro un poco más miren uno, dos, tres y así sucesivamente bien amigos pues yo yo estoy usando esta herramienta la pistola para más rápido y más fácil y pues como pueden ver es una extensión más o menos como de 10 pulgadas 6, 10 pulgadas el el joint quedó aquí el dado 10 para retirar los tornillos esto es lo que hago solamente que tal buenas tardes y así lo lo conecte ok entonces seguimos en el segundo tornillo lo único que si usé fue una una de de más pequeña como pueden ver unas 6, 6 pulgadas más o menos igual con el el joint y el dado 10 para llegar al el segundo tornillo de la parte de de abajo pero de ahí en más todo todo está trabajando bien con esta entonces pues ahí voy amigos ahí salió otro aquí entre los cables hay que tratar de meter el dado ese ya está ese ya está también al parecer ya los tengo todos flojos y bueno pues entonces por ahora con un desarmador voy a tratar de darle golpecitos para despegarlo vamos a ver déjenme consigo un martillo muy bien miren ya me conseguí el el marro de Thor y un un desarmador y pues nomás le voy a dar pequeños golpecitos aquí miren y ya lo ya lo despegó ponemos este marro a un lado y esta la pongo aquí por si la necesito ok algo está pasando por acá dejé un tornillo déjenme pongo un poquito pausa porque el tiempo corre bien rápido y ahorita veo que pasa puede ser un tornillo que no está bien déjenme ver que pasa ahora si en un tornillo que estaba acá la parte de abajo que no quería salir no salió completo pero miren ahora si ya salió bueno entonces una vez que ya ya salió hay que limpiar toda la orilla bien con mucho cuidado para que no caiga tanta tanta basura este adentro y pues aquí está nuestro nuestra tapadera ya nuestro gasket ahorita ahora vamos a ver ojalá que puedan verlo voy a retirarlo un desarmador sale de esta manera estos estos tornillos salen de esta manera con un desarmador igual se les pica aquí sale para cambiar estos las gomitas azules estas nuevas no más con un desarmador igual ponemos entre la goma y el tal vez voy a ocupar un desarmador más grande pero si salen si necesito un desarmador más grande esperenme un momento bueno solamente quiero que vean que si se como se hace esto se mete aquí miren ya salió la la gomita que tenía ahora igual la azul lo voy a meter a ver ahí está miren ya quedó bueno entonces cada una que vayan sacando vayanla poniendo no las saquen todas a lo puro hacia lo puro al aventón entonces ya saqué esta la voy a poner en la esquina donde va o las pueden colocar en el piso de una manera donde sepan cual es donde va cada cual verdad bueno entonces déjenle quito el sello le pongo el nuevo le pongo sus gomitas estas a los tornillos y regreso amigos antes de poner el 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 sello bueno ya le quité el viejo lo que voy a hacer es con pueden usar break cleaner el break cleaner o el del carburador lo que tengan y vamos a hacer esto quitarle un poco toda la la basura que tiene y así pues para que el el nuevo sello quede bien como debe de ser entonces lo voy a hacer esto lo voy a limpiar bien completamente también y ahorita que ya le tenga el sello puesto se los muestro bueno amigos como pueden ver ya acá ya limpie todo bien por todo alrededor ya está ya está ya está limpio con el líquido de carburador mojé una una toallita de estas y la pasé con mucho cuidado todo alrededor ya quedó limpio ahí y pues aquí tengo el 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 casquet el sello viejo y el nuevo miren la técnica que usé para los los tornillos los tengo todos así como los quité así los puse en orden para no equivocarme entonces ya compare el el sello tiene una lenguita como pueden ver igual como lo quité aquí también tiene su su lenguita ahí está su lenguita y así pues la voy a ir pasando asegúrense de que siente bien entonces pues con una mano no puedo verdad pero déjenme lo pongo y ahorita se los muestro ya puesto aquí ya está ya está puesto el el sello ah un pequeño consejo asegúrense de de meter primero todas las las vueltecitas y así sin presiones y sin nada para que se este quede bien puesto entonces ya quedó ahorita lo voy a lo voy a poner ah así no le voy a poner los los tornillos ni nada hasta el final al cabo ya ya sé cómo va entonces bueno ahorita déjenme y acomodo el teléfono para para decirles cómo bueno entonces aquí ya voy a a colocarlo como ven no le puse los tornillos todavía se los voy a poner hasta el último ya sé en qué orden van entonces no hay necesidad de ponerlos ahora no hay necesidad de ponerlos no hay necesidad ahora sí ahora sí ya cayó la acomodo y ahora sí le voy a poner todos los tornillos alrededor muy bien entonces déjenme traigo los tornillos y se los pongo recapitulando un poco amigos la verdad que sí tuve que sacar la parte y ponerle los tornillos que van abajo todos los que van a en la parte de abajo no nos pueden ver y el último de allá junto a la junto a esto azul eso sí sí tuve que que hacerlo y como pueden ver acá tengo el resto la parte de arriba ahorita se los voy a poner ahora sí ya están todos puestos alrededor ahorita nada más voy a proceder a apretarlos y pues sería todo bueno en este punto ya nada más falta conectar todo como pueden ver ya ya todos los tornillos están apretados ahorita ya voltee los los inyectores todo entonces ya nada más conectar todo inyectores los los collos poner el conector los todas estas mangueras para atrás y pues ya sería todo amigos entonces déjenme y con esto conecto todo esto y ahorita vuelvo bueno amigos pues ya una vez que tenemos todo apretado todo puesto en su lugar lo único que queda por hacer es prender la camioneta y dejarla así por unos 10 o 15 minutos para la que para que el aceite suba y nosotros podemos checar alrededor del sello que no tenga alguna fuga o que no tenga algo y pues eso sería todo y pues amigos a lo mejor el video no está hecho de la mejor manera o explicado de la mejor manera pero espero les guste y a los que estén batallando con con fugas de aceite vean que que no es difícil que no se necesita no se necesitan herramientas especiales y nosotros mismos lo podemos hacer entonces pues nada amigos agradecido con todos cuídense y nos vemos en el próximo video